Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a este video de formar de un portafolio criptomonedas. Estamos constituyendo un portafolio de cara al próximo Bullroom del 2025 y cada semana les traemos la actualización de cómo va el portafolio del canal, qué monedas hemos comprado, qué es lo que vamos a comprar el día de hoy viernes. Recuerden, cada viernes hacemos compras de criptomonedas, cuáles son nuestros planes de inversión y cómo vamos a sacarle el mayor provecho al mercado. El día de hoy está un poco verde, no está nada agradable para comprar. Recuerden que a mí me gusta comprar cuando el día está rojo. Sin embargo, pues nos toca porque es viernes. Entonces, vamos aquí a ver el portafolio. Recuerden que la estrategia que hacemos es DCA. Ahí en el canal tenemos videos sobre DCA, cómo hacer Dollar Cost Average y eso es lo que estamos haciendo para sacarle mayor provecho al mercado. Este es el portafolio que tenemos al momento. Tenemos una ganancia de $310 dólares, es decir, del 6% del portafolio. Hay monedas que nos están generando mucha más ganancia que otras. El portafolio de nosotros está constituido por PancakeSwap, que si vemos Cake, está generando una ganancia de $183 dólares, es decir, del 8% en el portafolio. Arbitrum, que lo recibimos gratis. Sin embargo, el hecho que lo hayamos recibido gratis no significa que valga cero en nuestro portafolio. Yo le puse el valor de $1.33 dólares porque a este precio fue cuando lo recibí y lo pude haber vendido a este precio. Sin embargo, opté por guardarlo y en este momento me ha dado $37 dólares de más, es decir, un 2.81% de valorización. Seguimos con la otra moneda que tenemos. Vamos de las monedas que mayor capital tenemos inmerso a las de menor capital. Tenemos Bitcoin, obviamente. Este nos ha generado una ganancia de $58 dólares. Tenemos invertido $488 dólares y tenemos la ganancia del 11% de nuestro capital. Este es de los que mejor rendimiento han dado. Recuerden que las altcoins todavía no han dado el rebote que ha dado Bitcoin. Por eso es que vemos mayor ganancia en Bitcoin. La otra moneda que tenemos es Ethereum. Ethereum también nos está generando una ganancia de $7 dólares, un 1.68%. Este es el costo promedio de las monedas que tenemos y el capital invertido y cuánto tenemos de Ethereum y el valor que está en este momento. ¿Listo? Así se distribuye. El valor que está en este momento, cuánto Ethereum tenemos, cuánto nos costó, el promedio del costo y el profile. La que sigue es Cardano. Esta sí me gustaría comprar más, pero por el momento estamos haciendo otros proyectos. Ahorita les voy a explicar qué voy a hacer con la compra de hoy. Tenemos Cardano que vale $101 dólares, $249 Cardanos, pero nos costó comprarlo $91 dólares. Lo compramos en 0.36 y está generando una ganancia de el 10%, $9 dólares. Casi que todas las monedas las tenemos en ganancia. En ganancia las monedas. Tenemos también BNB. BNB sí nos está dando una ganancia muy bonita del 15%, $11 dólares. Lo compramos en un promedio de $275 dólares y está en $317. Esas han sido todas las compras que hemos hecho de BNB. Polygon. También. Polygon. Este, pues, el promedio está en 1.09. Tenemos casi un dólar de ganancia de el 1.39. No tengo casi inversión en Polygon. Tengo que incrementarla. Sin embargo, ahorita les voy a explicar. Ahora les explico qué es esto de USDC. Y tengo Stargate Finance, que este es lo que les mostraba que compré para poder participar en un airdrop. Entonces, compré $11 dólares a $0.67. En este momento está en $0.71 y me está generando $0.50 de ganancia. Entonces, les voy a explicar qué es lo que voy a hacer y cuál va a ser la estrategia del portafolio. Este USDC que tenemos acá son $56 dólares. En USDC. Este USDC es el que yo tengo invertido en plataformas como CKSIN, ¿sí? Y también Startnet. ¿Listo? Entonces, por el momento voy a dejar de acumular lo que es Cardano, BNB y Polygon, ¿sí? Porque estoy aplicando para esos airdrops. Entonces, mi objetivo es que tanto en CKSIN como en Startnet tener $100 dólares aportados en liquidez, en staking, tanto de Ethereum como USDC. Este dinero lo tengo mitad en Ethereum y mitad en USDC, pero para diferenciarlo con el Ethereum que yo tengo en la billetera en Hall, lo dejé todo en USDC, pero lo tengo compartido. Entonces, mi objetivo es llegar a $100 dólares en Ethereum y USDC, tanto en staking como en pools en CKSIN para estar aplicando al airdrop y en Startnet también para estar aplicando al airdrop. Y también comprar $100 dólares de esta moneda Stargate Finance para tenerla allí y hacer votaciones también para tratar de aplicar al airdrop de Zero Layer o Layer Zero, ¿sí? y el objetivo es de que miren esta moneda las últimas 24 horas han subido, pero si nos vamos al máximo está ha tenido una caída bastante fuerte, ¿listo? ha tenido bastante fuerte esta moneda la caída, entonces muy probable se recupera, ahora les voy a explicar por qué, es una moneda que llegó a $4 dólares, una moneda que es el primer proyecto, este es el primer proyecto con la tecnología de Layer Zero y yo lo que quiero hacer es invertir $100 dólares en cada proyecto que estoy haciendo airdrop y este es un proyecto que estoy haciendo airdrop de Layer Zero, ¿sí? obviamente el airdrop no es de esta moneda pero requiero tener de esta moneda para poder hacer votaciones y pues me gustaría acumular $100 dólares de esta moneda, es muy probable que si da un rebote salgamos también en ganancias con esta moneda ¿listo? es una moneda nueva y lo que le quería mostrar es la siguiente estrategia que voy a hacer lo que voy a hacer es aportar $100 dólares tanto en CKCIN como en StarNet como en Stargate Finance siendo es en cada proyecto que tiene su miner que todavía no han entregado airdrop para ir haciendo transacciones aportando liquidez por ejemplo CKCIN tiene plataformas donde dan hasta un 40 100% de rendimiento por aportar USDC y Ethereum es decir que este dinero también está generando intereses, rendimientos no es un dinero perdido y mi estrategia ¿cuál es? que si en caso dado nos ganamos el airdrop ¿sí? los 100 dólares que yo tenía aportados en liquidez para ese proyecto retirarlos venderlos para Ethereum y pasarlo para el Ethereum que yo tengo aquí acumulado pero si en caso dado nosotros o por lo menos yo no logro ganarme el airdrop no logro ganarme el airdrop con esos 100 dólares que yo tenía aportados de liquidez compraría de la moneda compraría de la moneda que dieron en el airdrop ¿por qué razón? les voy a mostrar por ejemplo Arbitrum miren Arbitrum dieron esta moneda espérenme les muestro la gráfica en Arbitrum dieron esta moneda y tuvo una caída bastante fuerte ¿por qué razón? porque recuerden que este mercado hay muchos impacientes entonces tan pronto la gente recibió el airdrop comenzaron a vender ¿sí? comenzaron a vender su airdrop para sacar ganancias a corto plazo entonces ¿qué pasa? después de pasado todo el hype de sacado el proyecto es bueno ir acumulando de ese proyecto que salió porque es muy probable que rebote y les voy a mostrar lo que pasó en otros proyectos que también dieron también dieron airdrop por ejemplo Aptos ese proyecto no pude ganarme el airdrop pero lo traemos aquí como ejemplo miren lo que pasó con Aptos Aptos recién salió ¿qué pasó? miren cayó de 11 dólares cayó tuvo esta caída hasta 10 dólares ¿sí? tuvo una caída bastante fuerte esto ocurrió el primer día de salida ¿listo? siempre la gente vendiendo de ese proyecto ¿qué ocurrió después? miren que comenzó a subir comenzó a subir comenzó a subir y no ha parado de subir ¿listo? no ha parado de subir miren que ocurrió con Optimins que es muy parecido a Arbitrum porque ahí estamos comparando Aptos con Arbitrum pero Aptos es un proyecto completamente diferente pero Optimins es algo muy similar a Arbitrum es un proyecto de capa 2 pero miren que Arbitrum está posicionado mucho mejor que Optimins tiene más valor bloqueado está en un rango del CoinMarketCap mucho mayor entonces pero podemos ver que puede pasar muy similar a Optimins miren lo que ocurrió recién salió el proyecto ¿sí? salió entre un dólar uno treinta y nueve ¿y qué cayó? cayó a cero punto cuarenta y seis cero punto cincuenta miren ahí se estuvo ahí se estuvo se estuvo miren de junio a julio un mes estuvo casi dos meses dos meses caído el proyecto en cero cincuenta ¿qué pasó? volvió nuevamente a valores más grandes del que salió no solamente eso sino que tuvo un retroceso y miren ahora ¿dónde va? ¿sí? es decir esta caída que se dan al principio de los proyectos es de gente sacando su liquidez de los airdrop pero si por lo menos yo no recibo el airdrop en esta zona me gustaría comprar porque son proyectos nuevos son proyectos novedosos son proyectos que muy probable tengan buen desarrollo en el próximo bullrun y miren que si de cero cincuenta pasó a tres dólares es decir generó seis veces de ganancia la inversión en un mercado bajista imagínense lo que puede pasar en un mercado alcista ¿sí? entonces por eso es que ese va a ser mi plan mi plan va a ser que el dinero que yo vaya a invertir invertir no sino a poner en liquidez porque no estoy comprando absolutamente nada sino que el que yo vaya a entregar en liquidez en cada proyecto ya sea en la red de CKSIN en la red de ¿sí? en la red de CKSIN en la red de Starner todos esos proyectos que yo aporto liquidez si me gano el airdrop buenísimo luego vendo mi liquidez la paso para Ethereum y la acumulo si no me gano el airdrop con esa misma liquidez 100 dólares los invierto en el proyecto y lo pongo aquí en mi portafolio entonces aquí van a ver en un futuro CKSIN ya sea porque me gano el airdrop o porque compro después de la caída van a ver también Starner ya sea porque me gane el airdrop o porque compre después de la caída pero le vamos a sacar provecho al mercado lo más que podamos entonces de esa forma tengo estas monedas y el día de hoy les voy a decir que voy a comprar más Ethereum pero el Ethereum que voy a comprar no lo voy a conservar al 100% sino que le voy a cambiar es decir 50% Ethereum 50% USDC ¿para qué? para aportarlo en liquidez y a qué proyecto le vamos a aportar liquidez en esta semana le voy a aportar más liquidez a CKSIN ¿listo? voy a aportarle más liquidez a CKSIN entonces aquí van a ver que se me va a incrementar el USDC porque voy a tener más dinero en CKSIN y así voy a hacer hasta llegar a 100 dólares sin embargo esta semana solamente van a ser entre 50 a 40 dólares porque ahí se me van yendo comisiones en los bridge pero lo voy a aportar a CKSIN en esta semana listo y así es como va quedando el portafolio nuestra mayor participación la tenemos en PunkySwap esto va a cambiar con el futuro PunkySwap lo tengo un CK que me sobró del Bullroom pasado lo tengo haciendo staking del 42% anual pero lo que busco es que después de un año que me entreguen mis CKs conservar un porcentaje muy parecido al de Arbitrum por ahí 1500 1300 dólares y el resto distribuirlo entre Bitcoin y Ethereum ¿por qué? porque yo no puedo tener tanto porcentaje en un portafolio de una Alcoin la mayor cantidad de nuestro portafolio debe estar distribuida entre Bitcoin y Ethereum entonces esto lo tenemos que corregir obviamente no lo puedo corregir en este momento porque lo tengo haciendo staking por un año pero lo vamos a corregir más adelante aparte que ese staking por un año me está dando entre creo que aproximadamente como 80 dólares al mes solamente haciendo staking y me lo están dando en cake casi casi que un cake diario es como 0.7 cakes aproximadamente entonces pues esa ganancia más el cake que tengo acá lo voy a ir distribuyendo en Bitcoin Ethereum pero cuando ya me lo entreguen porque lo tengo bloqueado mientras tanto así está la gráfica recuerden que esto lo vamos a ir mejorando de aquí hasta el halving del Bitcoin en marzo de abril del 2024 para que este portafolio quede lo mejor estructurado antes de que lleguemos a máximos históricos y ya en máximos históricos pues ya vamos viendo cómo vamos vendiendo y cómo vamos sacando la ganancia entonces espero que les haya gustado este video nos vemos en un siguiente video del portafolio y quien no esté suscrito por favor se suscriben ayuden con los likes en los videos y nos vemos en un siguiente video que tengan un excelente día en un próximo video